Por mi trabajo, si bien mi familia está acostumbrada a todo esto... ¿De qué juega, Ricardo? Ricardo, nosotros pensábamos que tenías una selección buena la de Perú, pero veo que tenés algún perro también, algún perro también tío. No, y se me dio en esta cuarentena, antes de que comience todo esto, se me dio por tener un perro, una perra. Imaginate vos, imaginate vos hace 90 días que estoy con la perra, yo acá, entonces, viste, es todo nuevo para mí todo esto, porque, viste, de chiquillo, mi mamá tenía una perra, viste, pero yo ni, la verdad que ni vos la le daba. Pero ahora, de grande, se me dio por, viste, tener, traer, y justo estalló esta, como es, pandemia. Entonces, bueno, me agarró encerrada y, bueno, viste, o sea... Pero, ¿cómo se están llevando, flaco? ¿Cómo se están llevando? ¿Cómo es esa convivencia? Con fastidio seguro, ya se notó. No, bien, no, bien, bien, viste, o sea, qué sé yo, hice cosas que en la vida, yo me, viste, podría imaginar que yo iba a ser, no porque, no porque sea, viste, sino que no me veía yo, qué sé yo, la necesidad de la perra, levantar yo, limpiar yo, todas esas cosas, imaginaste, viste, o sea, pero bueno, lo hice, viste, o sea, y la verdad que es una experiencia y es una compañía, así que, no, la pasó bien, mirá cómo estoy, mirá cómo estoy. Pero aparte, flaco, me imagino... ¿Qué les puedo decir? Pero, flaco, escuchame una cosa, ¿cómo lo imaginabas a un Ruggeri, por ejemplo? Si te va a visitar Ruggeri, ¿no? Y está la perra, vos, Ruggeri, la perra, entonces, ¿cómo lo notás? Porque vos una caricia la hacés, el cabezón es medio inhumano, ¿eh? ¿Cómo se llama? No, yo con Ruggeri, hablaría más con la perra que con Ruggeri. ¿Cómo se llama? Porque se sentaría a mirar televisión, se sentaría a mirar televisión, se sentaría, y viste, y no, tendría más diálogo con la perra. ¿Cómo se llama la perra? Oscar. Almendra.